Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Esto es 20 y 18, no se ha confundido usted de horario, son las 9 de la noche con 3 minutos, estamos transmitiendo en vivo. Mavi de la Huertas está en descanso médico, en su casa, relajadita, y yo estoy aquí con ustedes y muy bien acompañada esta noche de César Villanueva, ex-premier del gobierno de Yanta Humala, congresista y vocero, además de Alianza Parle Progreso, para conversar respecto a la coyuntura política, al tema de la vacancia, por ejemplo, el tema de la vacancia presidencial, al tema de la remuneración mínima vital, un tema que en particular lo toca a usted, congresista, porque recordábamos que usted sale justamente del premio dato en medio de un problema, se puede decir, de un roce con Adín Heredia, quien dice, esto no está en agenda, justo usted hablaba de la remuneración mínima vital y de la necesidad de subir justamente esta remuneración, y ella dice, no, este tema no está en agenda, salió supuestamente a enmendarle la plana, recordará aquellos tiempos. Sí, claro que sí, buena noche, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, ha sido el tema del salario mínimo vital lo que trajo como consecuencia esa pequeña crisis, digo pequeña porque en la práctica el tema era una decisión ya establecida por el propio presidente de Yanta, en su momento, que cada dos años debería de revisarse eso, había cumplido los dos años, segundo, revisión significa evaluar cómo estamos en la economía, cómo estamos creciendo, cómo está el nivel de la inflación, que son factores sobre los cuales se calcula, se decide. Exacto, y hoy cree que se está haciendo de esa manera, que sale Pedro Pablo Kuczynski a hacerlo de manera responsable, a tocar el tema de la remuneración mínima vital y de la posibilidad de un incremento, ¿no?, que se le pide a Barreda. ¿Es realmente, a ver, es realista o es populista? Lo ha puesto al ministro Barreda de un compromiso porque es diferente al momento en que hablamos y pasó el caso conmigo, ¿no?, es diferente porque en ese momento estábamos creciendo más del 5%, había un buen mercado internacional sobre los productos nuestros, entonces estábamos muy bien económicamente y obviamente... Tanto como muy bien económicamente, el gobierno de Antomala no nos ha ido tampoco. No, sí, habíamos crecido por los precios que teníamos en esos momentos de los metales, de los minerales. Correcto. Pero, sin duda, mejor que en el momento que estamos en estos momentos, o ahora, ¿no es cierto?, el crecimiento se ha frenado, ¿no?, no está por debajo de los cálculos hechos por el propio Ministerio de Economía y Finanzas. Exacto. Y obviamente que eso no es el mejor momento para hablar del salario mínimo vital, desafortunadamente, a pesar que es un derecho que tienen los trabajadores. Claro, si la canasta básica es prácticamente el doble de lo que hoy tenemos como remuneración mínima vital, 850 soles, entonces efectivamente sí hay que revisarlo, sí hay que incrementarlo, pero ¿cómo puedes hacerlo cuando tienes por lo menos o casi a la mitad de la población trabajando medio de la informalidad? Entonces, ¿qué impacto real va a haber en estas personas y en la economía? Más de la mitad de la población que está en la informalidad, ¿no es cierto?, porque es obvio que son las micro y pequeñas empresas las que generan el empleo mayor, ¿no es cierto? Entonces, estas empresas cuando aumenta el salario mínimo vital se ven en dificultades, por eso es que ellos mismas no ven con mucho agrado la formalización. Pero allí es donde hay que atacar en la informalidad, mejorar todas las condiciones de productividad para que podamos ir levantando y es en esas condiciones la reforma laboral, es un tema fundamental. Exacto. Entonces, ¿cree usted que es un anuncio responsable el que ha hecho, es un pedido responsable el que ha hecho el presidente Kuczynski al ministro de Trabajo, al señor Barreda? Yo creo que sí, porque obviamente el presidente en estos momentos está tratando de ver de qué manera estabiliza su situación. Su situación. Su situación. Por eso le pregunto si cree que es responsable mirando al país y mirando a la economía y mirando a los trabajadores que esperan mejoras. No conozco periodos donde el presidente Kuczynski cuando ha sido ministro de Economía se ha preocupado justamente por el salario mínimo vital, ¿no? Ahora, sería buena hora, pero no es el momento oportuno, ¿no? Para el salario mínimo vital. No es el momento oportuno. No, no es el momento oportuno por dos razones fundamentales. Uno, porque el nivel de la economía está frenada, hay que fortalecerla mucho más, hay que mejorar la productividad, mejorar los ingresos y crecer un poquito más. Y en segundo lugar, siempre hace anuncios cuando está en una situación crítica. Entonces, hace poco creíble una situación de sinceridad sobre este tema. Y es una tarea bastante difícil para el ministro Barrera, sin duda. Y en ese sentido, ¿han pensado en Alianza para el Progreso respecto al tema de la vacancia, mientras ya el Frente Amplio, el Nuevo Perú, está viendo la manera de armar una nueva situación de vacancia presidencial? La vacancia está caminando, ¿no? Hay una situación seria sobre esto, pero sin duda es el camino. Lo más conveniente para el presidente Kutcher es que una situación donde cada día se debilita mucho más, ¿no? Es, yo lo he señalado hace mucho tiempo, es la renuncia. Porque la renuncia sería una acción menos traumática para el país, para el propio presidente, pero que sin duda ha mostrado que no tiene voluntad de renunciar. Exacto, él no tiene voluntad de renunciar y probablemente antes muerto, que Dios no lo quiera, claro, ¿no? Claro. Pero digo, antes muerto, como se dice, que renunciando. Ahora mismo hace una... Entonces, la salida sería la vacancia. Sin duda alguna, sin duda alguna. Pero en el caso de Alianza para el Congreso, todavía las opiniones están divididas. Hay necesidad de tomar una decisión corporativa. Estamos trabajando sobre eso, mejorando la información y acumulando la mayor parte de datos que se pueda dar una definición como bancada. Así como hay un voto de conciencia que muchos congresistas toman, digamos, para argumentar sus decisiones a la hora de las votaciones, también hay, bueno, un criterio personal particular. ¿Cuál es su criterio personal particular, el de César Villanueva, ex-premier, respecto precisamente al tema de la vacancia? ¿Usted cree que el mejor camino para el país es que Kuczynski se vaya? El mejor camino es en estas condiciones. Tomando en cuenta, además, la última encuesta de Ipsos, el 84% del país de los encuestados no confía, desconfía del presidente. Así es. No es el tema de las encuestas así. Puede haber momentos de popularidad y momentos de baja. Eso es normal en la política. Pero lo que ha ocurrido con el presidente es que varias veces no han dicho la verdad. Ha dicho que no conoce a Odebrecht, conoce a Odebrecht. Entonces, el tema del indulto que pudo, en realidad, él complicó mucho más el indulto, porque el indulto no era una cuestión tan dramática si las cosas se hacían correctamente. En sus tiempos. Y es el momento oportuno. Otra vez volvemos al momento oportuno. Entonces, todos esos elementos y las últimas formas de contrato y relación que ha tenido con su empresa universal, y el Estado, siendo el representante del Estado. Entonces, todo esto ha formado un ambiente muy negativo para el presidente y que le ha quitado credibilidad. Y un presidente de la República no puede tener esa debilidad, no tener credibilidad. Hoy en día, 54% piensa que debería reducir. Entonces, una vacancia siempre es dramática. No es lo deseable de una democracia. Pero llega a ser necesaria, creo usted, en nuestro caso. Sin duda, porque cuando se habla de gobernabilidad se dice no saquen al presidente. Que todo sigue exactamente igual. Y si uno ve, la gobernabilidad está perdiéndose cada día, cada día. ¿No es cierto? Y el nivel económico estancado. No hay incentivos, no hay un liderazgo que empuja el carro. Y en eso, la población tiene que entender que no es como se dice una decisión de las izquierdas solamente. Se les está dando el título a ellos, pero es una conversación que es multipartidaria. No es solamente de un lado. Y tampoco tiene rasgos ideológicos. Es simplemente la evaluación que se está haciendo en función a cómo el país está caminando. Necesita un aire fresco. Por eso es la necesidad de un cambio, lo más rápido posible, en el marco constitucional. Para evitarnos que rompa el marco institucional de otras maneras, hay que ir sobre esa corriente. ¿A usted entonces le parecería una forma responsable hacerlo a través de la vacancia? A mí, en lo personal, sí. Pero vamos a conversar con la bancada para definirlo corporativamente. ¿Y a quién le gustaría ver, por ejemplo, si entre Vizcarra y Arauz si usted tuviera que escoger? Es que lo que sucede es que no es cuestión de escoger. La Constitución establece claridad. Vizcarra es el primer vicepresidente de Vizcarra, ¿no es cierto? Y es a quien corresponde tomar esta aposta, refrescar el gobierno. ¿Le gusta la idea de Vizcarra? Ah, sin duda, sin duda. Por eso no estaríamos hablando de la vacancia en esta posición. Yo creo que el ingeniero Vizcarra ha demostrado allí, en el caso cuando ha sido gobernador de Moquegua, un resultado excelente. Además, yo le he conocido el trabajo en la Asamblea de Gobiernos Regionales del Perú, excelente. Y sin duda, en cambio... Es de los pocos presidentes regionales que salió muy bien parado. Muy bien, ¿no? Muy bien. Entonces, hay confianza y conoce el tema regional, conoce el tema país, y por lo tanto, tiene todas las condiciones para hacer un gobierno positivo para el país, hasta el término del mandato constitucional. Entonces, creo que respiraríamos aires frescos. Muy bien, muy bien. Nos queda claro. Entonces, por lo menos su posición. No, es claro. Siempre lo he dicho. Con claridad, sin rodeos. Correcto. Y en cuanto a eso, entonces, ¿cree que, según lo que he escuchado, conversado con su propia bancada, también vaya por ese lado? Vamos a ver. Yo respeto la opinión de cada uno de los que estamos allí. Sí, prefiero no manifestarme por ellos. Pero ya deben haber conversado. Sin duda, estamos conversando. Como estamos conversando con las otras bancadas. ¿Y qué percepción tiene usted respecto a su propia bancada, respecto al tema de la vacancia? Yo creo que va a haber una decisión fundamentalmente en lo que respecta a cómo respaldamos mejor el gobierno del país. Cómo hacemos que el país no tenga estos baches por estos problemas existentes. Y ahí vamos a dar todo nuestro apoyo, por cierto. Correcto, correcto. Quisiera tocarle un tema que no tiene que ver, en realidad, mucho o nada ya con lo que estamos hablando. ¿Cómo no? De la coyuntura actual y de la vacancia. Sino que tiene que ver con la anterior presidencia, justamente con la avianza Humala. Y el caso Fasabi. Usted ha sido, de alguna manera, en algún momento, fue, digamos, cercano al gobierno. Yo le pregunto, nuevamente, apelo a su percepción. ¿Qué cree usted respecto a Humala? ¿Lo cree usted capaz de mandar a asesinar a una persona, en este caso un colaborador suyo, Fasabi? No, sinceramente no. Yo he conocido al presidente Humala, no mucho, ¿no? He conocido políticamente, pero nunca he visto ni remotamente rasgos que pudiese tener una actitud de esa naturaleza. ¿Entonces en Nadine Heredia? ¿Perdón? ¿Entonces en Nadine Heredia? No, tampoco, tampoco. Yo creo que la investigación que se está llevando a cabo debería de profundizarse un poco más, ¿no? Porque sería terrible que se dé un hecho de esa naturaleza. Estaríamos frente a una situación de horror, ¿no? ¿Horrorosa? Tener que matar para mantener... ¿No, no creo? Yo he tenido mis discrepancias con ellos, pero no a un nivel de esa naturaleza. Muchísimas gracias por su presencia al vocero de Alianza para el Progreso, César Villanueva, por estar con nosotros en 2018. ¡Suscríbete al canal!